Nuevo, exclusivo, nuevo y exclusivo del Farrandero Chévere, suelta, suelta tu música bacana para que la gente goce con ganas Goce con el Farrandero El Matacote Salado, el Matacote Salado Manduco es un reclusivo, Manduco es un reclusivo El Matacote Salado 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 Manduco es un reclusivo El Matacote Salado Manduco es un reclusivo Manduco es un reclusivo Nuevo, exclusivo, nuevo y exclusivo del Farrandero Chévere, suelta, suelta tu música bacana para que la gente goce con ganas Goce con el Farrandero El Matacote Salado Manduco es un reclusivo Manduco es un reclusivo El Matacote Salado El Matacote Salado El Matacote Salado El Matacote Salado Manduco es un reclusivo El Matacote Salado y cuando estoy con ustedes el masacote saludo